Bueno Mice, en el video de hoy les voy a decir mis 7 soundtracks de mis videojuegos favoritos. La música que más me ha influenciado para tocar guitarra no fue el metal o el rock o el pop. Yo me crié en los 90 con la música de los videojuegos. Consolas como Nintendo, Super Nintendo y Playstation 1 me dieron los mejores momentos en cuanto a música y aventuras desde que yo era niño. Y la verdad es que estos soundtracks de videojuego me marcaron muchísimo. Cuando los escucho es como transportarme al pasado cuando yo era niño. De verdad Mice, jamás me voy a cansar de escuchar estos soundtracks. Yo creo que esto ya lo había dicho en algún otro video hace muchísimo tiempo, pero cuando yo era niño solía quedarme en el nivel sin hacer nada para escuchar nada más la música. Hacer esta lista fue realmente difícil escoger entre varios, varios videojuegos. La mayoría de todos los que voy a mencionar me encantan todas, todas las canciones que tienen. Así que bueno, comencemos con esta lista de mis soundtracks de videojuegos favoritas. En este primer puesto mis queridos Mice, tenemos un juego de Playstation 1 que se llama Breath of Fire 3. Desde que tengo memoria Capcom siempre me ha traído estas excelentes melodías en los videojuegos. Además de una excelente historia en este videojuego, también tenemos un excelente soundtrack. El soundtrack de este videojuego fue compuesto por Akari Yaida y Yoshino Aoki. Estos dos compositores también trabajaron en otros videojuegos para Capcom como Mega Man X3. Y la verdad es que todos los temas de este videojuego están finos, finos, finos Mice. Creo que todavía tarareo algunas rolas de este juego cuando estoy en el metro o estoy en el transporte público. De este videojuego hay dos rolas que simplemente me fascinan muchísimo. Una es cuando estás peleando digamos contra un jefe pues ya de cierto nivel. Y la otra es cuando estás peleando con el jefe final de este juego. Si no han jugado este videojuego por favor háganlo, realmente es un muy muy buen título. En este siguiente puesto mis queridos Mice tenemos un juego de Super Nintendo llamado Contra 3 de Alien Wars. Este título tiene unas excelentes canciones que realmente te transportan a todo lo que está pasando en la trama. Sobre todo la canción del nivel 3 que se llama Neocobe Steel Factory. Una de mis rolas preferidas de los videojuegos. El soundtrack de este videojuego te hace recordar a películas como Alien o Depredador. Este soundtrack fue compuesto por tres personas. Pues bien, estas tres personas fueron responsables de componer estas increíbles canciones. En este siguiente puesto tenemos otro videojuego de la consola Playstation 1. Final Fantasy 7. Este es uno de los videojuegos si no es que es el mejor videojuego que yo he jugado. La historia simplemente es asombrosa. Creo que este nivel de historias jamás se volvió a repetir en ningún Final Fantasy. Al menos desde mi punto de vista. Y las canciones de este videojuego desde que yo era niño siempre me transmitieron una emoción muy fuerte. Esas emociones que realmente quería el compositor Nobuo Uematsu. Nobuo Uematsu es el compositor de la música de la mayoría de los Final Fantasy. Pero en esta entrega que es la séptima se voló la barra. También de este videojuego mis rolas preferidas es cuando estás peleando contra un jefe ya de cierto nivel. O contra el jefe final que es Sephiroth. Y hasta se me enchina la piel nada más de recordarla. En general todas las canciones de este videojuego a mí se me hace que son una obra maestra. Todo este videojuego es simplemente perfecto. Y bueno puedo decir que pasaba horas, horas y muchas horas jugando Final Fantasy 7. Y revelando los secretos que tenía este título. En este siguiente puesto mis queridos Mice tenemos un juego de la consola Nintendo. Y este videojuego se llama Mega Man 3. Yo sé que Mega Man es uno de los títulos más populares en cuanto a música de videojuegos. La cual por cierto ya también hice cover hace algún tiempo. Sin embargo y a pesar de que Mega Man 2 también es elogiado como uno de los videojuegos que tienen uno de los mejores soundtracks que se hayan compuesto. He mencionado a este Mega Man 3 porque se me hace en mi opinión muy superior en cuanto a soundtrack a su predecesor Mega Man 2. Todas las canciones de este juego de Mega Man te las puedo tararear así nada más. Además este videojuego también me transporta a mi infancia y cuando yo era feliz jugando los videojuegos. Y no solo eso sino que este videojuego también lo llegué a compartir con mis primos. El compositor de este videojuego es Yasuaki Fujita o mejor conocido como Boom Boom. Esta persona es responsable de que al menos yo siga tarareando sus melodías. En este siguiente puesto mis queridos Mice tenemos dos títulos, así es, dos títulos de la consola Super Nintendo. Y estos dos títulos son Mega Man X y Mega Man X 2. Cuando salió el Super Nintendo yo estaba muy emocionado de que saliera un juego de Mega Man para esta consola. Y oh cual fue mi sorpresa cuando jugué el Mega Man X, realmente me había orinado en mis pantalones de la emoción al ver esta evolución tan grande que tuvo Mega Man. Hasta de veras parecen rolas metaleras y rolas pesadas. Esto es algo que siempre me gustó en general de los Mega Man X. Que de hecho el nombre original de Mega Man es Rockman y tiene bastantes referencias al rock y metal en sus melodías. Por ejemplo tenemos al personaje que se llama Proto o Bluesman. Y la música característica de Proto Man o Bluesman es precisamente una melodía de blues. También tenemos a este otro personaje que se llama Pace. Y tenemos a su perro Treble. Y también tenemos al perro de Mega Man, Rush. Pues bien, la persona encargada de diseñar las canciones que disfruté durante toda mi infancia en los videojuegos es nada más y nada menos que una chica. Así es Mice, una chica es la responsable de todo el soundtrack de Mega Man X 1 y 2. Estoy hablando nada más y nada menos que de Yuki y Y. Gracias Yuki, gracias muchas muchas gracias por hacer mi infancia muy amena con este soundtrack. Ambos juegos son bastante buenos en todo aspecto. Puedo jugar estos dos títulos y acabarlos y sé dónde están todas las partes de las armaduras, sé dónde están todos los corazones. En este puesto número 2, mis queridos Mice, también tenemos dos títulos otra vez de Super Nintendo. Estoy hablando nada más y nada menos que de Donkey Kong Country 1 y Donkey Kong Country 2. Todas las canciones, todas, todas las canciones están increíbles. No tengo palabras para describir realmente lo que hizo el compositor David Wise con estos títulos. Realmente trascendió lo que era hacer música para un videojuego. Especialmente porque en aquella época era muy limitado componer música para los videojuegos dadas las limitaciones técnicas de la consola. Sin embargo, David Wise se encargó bastante bien de darnos uno de los mejores soundtracks que jamás se han creado para un videojuego. La canción más popular de este videojuego es obviamente Aquatic Ambience y también la más conocida Sticker Brush Symphony del Donkey Kong Country 2. Estos dos soundtracks, mis queridos Mice, realmente me provocan bastante nostalgia cuando los escucho. Me hacen recordar realmente cómo era mi infancia, cómo era todo en aquel entonces, cómo solía sentarme en el sillón a jugar videojuegos y estar descubriendo por mí mismo sin ninguna guía, sin nada, sin absolutamente nada, cómo era terminar estos videojuegos y yo solito descubrir el final. Vaya, esto es algo que ya no he vuelto a sentir desde hace muchísimos años. Y finalmente, en el puesto número uno también tenemos un juego de la plataforma Super Nintendo. Estoy hablando de Super Mario RPG, The Legend of the Seven Stars. Todo este soundtrack fue compuesto también por una chica. Vaya, las chicas están en fuego cuando están componiendo. Y esta chica se llama Yoko Shimomura. Cuando jugué por primera vez Super Mario RPG ya tenía yo la experiencia de jugar algunos Final Fantasy. Pero este título realmente se lleva la corona de todos porque realmente me sorprendió, al menos a mí, la manera y la perspectiva en la que se nos presentaba a Mario. Esta vez en un entorno en donde tú podías moverte y explorar libremente. Y no solo eso, sino que también tenía temas del original Mario Bros. rearreglados por Yoko Shimomura. Es importante decirles que cada canción que tiene este videojuego realmente representa algo muy especial para mí. En realidad siento que este soundtrack cumple realmente con las reglas de sentirte y hacerte parte de la historia. Realmente se logró con todo este soundtrack una magia increíble. Y las canciones que más me gustan de este videojuego Super Mario RPG son las canciones también cuando ya estás jugando con los jefes un poco más pesados. Muchas de las canciones que escucho en este videojuego realmente me transmiten nostalgia. Este es uno de los títulos que más me hacen acercarme a mi infancia y a mi niñez. Además la historia también es bastante, bastante buena. Y antes de despedir este video mis queridos Mice, me gustaría que ustedes me dejaran aquí en los comentarios cuáles son los soundtracks de los videojuegos que a ustedes les gustan. Pueden ser videojuegos que hayan salido hace un par de años o que sean más recientes. Así que ya saben, comenten aquí abajito cuáles son sus rolas o soundtracks favoritos de videojuegos. Pero bueno mis queridos Mice, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Que estén muy chido. Chao. 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 Chao.